Ay, ¿cuánto más te sentía tan mía? ¿Cuánto más te adoraba, mujer? Te marchaste con la tarde fría y te fuiste para no volver. Te marchaste con la tarde fría y te fuiste para no volver. Notarán que estoy tan dolido, notarán que soy otro ser, notarán que vivo tan hido de este mundo pensando en querer. Te hiciste mi amor, me hiciste la pena mayor. Te hiciste para el ser humano en la tierra. Me dejaste aquel amor grande, puro y fiel. Y hoy me deja arrastrando mil cadenas. Se marchó para no volver, porque si yo no he sido malo, no quiero volverla a tener. ¿Cómo hago pa' agarrar sus manos? Yo quiero volverla a tener. ¿Cómo hago pa' agarrar sus manos? Notarán que estoy tan dolido, notarán que soy otro ser, notarán que vivo tan hido de este mundo pensando en querer. Ay, con su amor pa' mi todo era cierto, que creía ser el más feliz. No hoy me siento solo en un desierto, que no tiene principio ni fin. No hoy me encuentro solo en un desierto, que no tiene principio ni fin. Notarán que estoy tan dolido, notarán que soy otro ser, notarán que vivo tan hido de este mundo pensando en querer. Padre mío señor, que hiciste, que doble dolor me diste, al dejar partir a mi morena. Y era como estoy, penando, en silencio voy, llorando. Anhela volver porque ella es buena. Ya no miro el cielo estrellado, que con ella solía mirar. Mi luna y mi sol se apagaron, solo ella las hará brillar. Mi luna y mi sol se apagaron, solo ella las hará brillar. Notarán que estoy tan dolido, notarán que soy otro ser, notarán que vivo tan hido de este mundo pensando en querer. Notarán que vivo tan hido de este mundo pensando en querer. Ya no puedo vivir sin ella, tanto la quiero que no puedo olvidarla. El sufrimiento se apodero de mí, solo tristeza se me nota en la cara. Con tu partida me destrozaste el alma, y mis canciones se murieron también. Con tu partida me destrozaste el alma, y mis canciones se murieron también. Mi mundido en el dolor se ha parado el tiempo para mí. Tengo herido el corazón por ti. Siempre quise para ti lo mejor, y no sé que tal vez fui. No pensé de eso de ti, no pensé de eso de ti. Y no puedo olvidarla si me hiere el dolor, ya no puedo olvidarla, me hace falta su amor. La tristeza que me acompaña, se está adueñando poco a poco de mi alma. Hoy me pregunto qué buscabas en mí. Si me has matado la alegría del mañana. Hoy me doy cuenta que tú nunca me amabas. Yo fui una víctima de tantos mujeres. Mi mundido en el dolor se ha parado el tiempo para mí. Tengo herido el corazón por ti. Siempre quise para ti lo mejor, y no sé que tal vez fui. No pensé de eso de ti, no pensé de eso de ti. Y no puedo olvidarla si me hiere el dolor, ya no puedo olvidarla, me hace falta su amor. Yo no puedo olvidarla si me hiere el dolor, ya no puedo olvidarla, me hace falta su amor. Ya no puedo olvidarla si me hiere el dolor.